1. Hola, queridos amigos del podcast de Datacast. Bienvenidos a este nuevo capítulo en el cual vamos a ver, híjole, un tema que estuvo de moda la semana pasada, pero nosotros apenas lo traemos hoy a la mesa porque queríamos analizarlo y queremos discutirlo hoy para que ustedes también entren ahí con nosotros en los comentarios y nos dejen saber si están de acuerdo con nosotros, si están en desacuerdo con nosotros, pero bueno, un tema muy polémico, Facebook, ¿quién vigila a Facebook? De eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy, así es que no se lo pierdan, vayan, corran por un cafecito en lo que les digo, que escuchen, por si no lo han hecho, nuestro episodio anterior, que trató de la seguridad. Estuvimos hablando con el equipo ganador del primer Social Data Challenge que organiza la comunidad de Datalab, por los que son nuevos en este episodio y no saben qué es el Social Data Challenge, es un evento que realizamos cada año en donde hacemos como un datatón, ¿no? Tres meses intensivos para que ustedes realicen un proyecto de ciencia de datos de principio a fin. Hemos tenido cuatro ediciones, actualmente está corriendo la cuarta y este equipo ganador del primero allá por el año del 2018 vino y nos platicó cómo fue su proyecto, qué algoritmos utilizaron, qué datos utilizaron, cuáles fueron los challenges que enfrentaron, todo. Así es que si ustedes están en esa postura de que no saben cómo comenzar con un proyecto de ciencia de datos y quieren aprender en cabeza ajena, pues vayan y denle play al capítulo de nuestra semana pasada. Comenzamos, ¿ya tienen su café? Bueno, espero que sí, café, cerveza, refresco, lo que sea que les apetezca. Por ahora, pues yo por lo pronto paso a saludar a Rubén, ¿cómo estás? Hola Teresita, muy bien, ¿y tú cómo estás? También aquí viene entrada, yo no tengo ni refresco ni cerveza, tengo mi agüita aquí. Yo también traigo mi agüita natural, entonces. No, pero muy bien, digo, el tema que vamos a hablar el día de hoy de las redes sociales siempre es un tema del que hablar, ¿no? Y lo va a seguir siendo porque literal esto vino a revolucionar nuestras vidas. Creo que también la pandemia vino como a impactar en general todas las redes sociales, obviamente pues Facebook está en ellas, este, y nos hizo darnos cuenta de cómo hubiera sido, por ejemplo, una pandemia sin una red social, ¿no? ¿Qué tan diferente lo hubiéramos vivido en el encierro? Ahorita ya los tomamos como cosas por default, pero hace 10 años, pues apenas estaba iniciando esto, ¿no? La desinformación, ¿no? A lo mejor es el principal punto que a lo mejor acá en los ranchos como en el que yo me encuentro, que están alejados de toda sociedad, probablemente no sabríamos exactamente ni lo que está pasando más que lo que podrá, podamos ver en la televisión o escuchar en el radio, ¿no? Que todavía son medios informativos que se siguen usando, aunque ya estemos en pleno siglo 21. Entonces, pues sí, sí, tienes un punto muy, muy grande como lo hubiéramos vivido. Pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿Tú cómo estás, Dani? Hola, muy bien, ¿y ustedes qué tal? Aquí echándole ganas. Ya con un buen rato sin participar aquí, pero es un gusto volver a platicar con ustedes. Y vaya tema elegiste para volver. Vaya tema, sí. Quemando las cartas ya de una vez. Vamos con todo, ¿no? No, pero digo, ahorita que comentaste algo, Teresita, de la parte de las redes sociales en general, ¿no? Comparando con la televisión y la radio, me da risa porque el otro día que estaba viendo el partido de la selección, en los comerciales, de repente, en los clips informativos de las noticias, ves que en la televisión ya te hablan de lo que hay en internet. O sea, ya te dan hasta un resumen de lo que hay en internet. También por un lado te quedas así como, ¿eh? Ajá, los memes. Hace mucho tiempo que no veo la abierta, ¿no? Pero... Se basan mucho en lo que hay en internet. O sea, no sé, ahora... Tengo un amigo, me voy a salir poquito del tema nomás para contarles, que tengo un amigo que es periodista y que me dice, es que yo ya no veo mi futuro. O sea, ya con todo esto de las redes sociales y todo, ya todo mundo se convirtió en reportero. O sea, ven un asalto y si tienes un celular y lo estás grabando, pues rápido lo subes y rápido se dan cuenta, ¿no? No tienen así la información al 100, pero pues ya te diste cuenta más rápido que de acá que llegue el reportero y de acá que pregunte a ver qué fue lo que sucedió y todo eso, pues... Bueno, estas redes sociales... Ahora ya las críticas son de, ¿por qué no grabó bien, no? ¿Por qué no? Ajá, sí, exacto. Era un choque o algo y la gente grabó, ¿no? Entonces, sí, se frecuentó. Tenía un celular chafa. Digo, que también hoy en día en las redes sociales ya vemos que hay expertos de todo, ¿no? Yo no entiendo por qué el país no ha salido adelante con tanto experto que hay en Facebook, ¿no? Pero bueno... Antes solamente éramos expertos en fútbol. Ahora ya somos expertos en toda mayoría. En todo. Epidemiología, economía, política, ¿no? Pero las cosas siguen igual. Muy bien, vamos a hablar del tema. Pues bueno, ahorita que todos somos expertos, imagínense la impotencia de todos esos expertos que son adictos a Facebook. Ahora con la reciente caída y que estuvo un buen rato caído toda la mañana. Bueno, para los que estamos acá de este lado del continente americano, fue toda la mañana. Y qué desesperación, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un ratote. Qué desesperación porque es una red social en la que ya muchos... Ay, ¿cómo es la palabra en español? Es como su base para hacer sus cosas. Incluso para muchos de los que están tomando clases en línea, pues por Facebook, por Messenger, por grupos de Facebook se estaban comunicando para pasar tareas, para pasar estatus. Muchas empresas dependen de los anuncios de Facebook para ver cómo están, cómo van sus ventas del día. O sea, no solamente se echar chisme, es que realmente se cayó un grande de la tecnología y realmente tuvo gran impacto, como lo vieron ustedes. Y hay que contar que son tres empresas, ¿no? O sea, dentro del consorcio Facebook. No solamente Facebook, también Instagram y WhatsApp, ¿no? Es lo mismo. Las tres son las mismas y comparten mucha tecnología que utilizan entre ellos. Pero sí, literal, también por ahí decían que fue el día más productivo en mucho tiempo, ¿no? También para otras personas. Cada quien lo vivió a su manera. Un amigo me dijo, así como tú dijiste ahorita de lo de marketing, cuestiones así. Él me dice, ¿qué problema es cuando literal una caída de Facebook, literal, entorpece tu trabajo y no te deja avanzar en un día? Sí. No me hiciste caso. Sí, es cierto. O sea, llega a suceder. Aquí la pregunta es, ¿qué creen que pasó con la caída de Facebook? ¿Cuál creen que fue la razón? Híjole, hay mucha conspiración detrás de él, ¿no? Digo, para los que nos encontramos en el área de tecnología, pues rápido queremos sacar el hilito de qué fue lo que pasó, ¿no? Y qué si fue el servidor, qué si fue una configuración, qué si les robaron el dominio. Toda, hasta el más mínimo detalle, por ahí se estuvo diciendo en redes sociales, ¿no? Al final de cuentas, yo sinceramente ya no supe qué pasó, pero no sé, creo que mucha gente, aparte de la que estamos en tecnología, realmente no se preocuparon el por qué, sino se cayó Facebook, no puedo hacer nada. Ustedes no sé cómo lo vivieron, qué fue lo que investigaron, cómo fue que se dieron cuenta que estaba caído. Digo, a mí me dio risa porque abrí Twitter y para los que me conocen casi nunca lo abro, entonces, literal, esa fue una primera, ¿no? También la otra que me dio risa fue de que se empezó a divulgar bastante información, no sé, de posts de Reddit, ¿no? Y por lo general, otra vez, para saber si era información fidedigna o no, era de, alguien que trabaja en Facebook posteó esto ahorita en Reddit, ¿no? O posteó, o empezó a mandar este mensaje. Entonces, ya hoy en día también algo que muestran en general todas las redes sociales es, cuando leemos un mensaje, ¿cómo sabemos que en realidad es fidedigno, no? Es verdadero. Porque alguien pudiera haberme dicho a mí, te lo prometo, es un amigo mío, ¿no? Pero yo en cuanto lo comunico, voy a decir, a un amigo me dijo que un amigo de él lo prometió que sí trabaja y que es verdad, ¿no? Y ya la segunda cadena, que el amigo del amigo del amigo. Entonces, pues obviamente es información oficial y no puedes llegar a hacer eso, la verdad. Y también aquí hay algo muy importante. Independientemente de qué fue lo que llegó a pasar, cuál fue el comunicado oficial de Facebook. Porque hay que tener en cuenta que cualquier información que ellos hayan dado de cuál fue el error que fue, va a afectar en sus acciones. De hecho, el precio de Facebook, no me acuerdo cuánto bajaron sus acciones, pero creo que fue más del 4%. O sea, fue demasiado. Bajaron un buen. Pero luego ya se empieza a estabilizar, ¿no? Entonces, no sé quiénes hayan sido las personas afortunadas que compraron en el momento más bajo y esperar a ver el repunte. Pero bueno, también eso es un tema, ¿no? También ver cómo hubo la caída. Incluso está en el... Ahora sí que en la cotización de la bolsa de Facebook les pegó muy, muy fuerte. Sí, la verdad es que no fue nada trivial. O sea, para el público, para la gente normal, que lo vemos así como de que, ay, pues ya me quedé sin la plataforma que uso para echar chisme, ¿no? Para subir mis imágenes, para andar ahí, pues. Pero sí, sí, vaya que sí tuvo un gran impacto. Y al final creo que fue un error interno, ¿no? De Facebook. Si fue la configuración o algo así. Alguien hizo un push en master, ¿no? Ah, ¿no? Yo lo que escuché es que oficialmente había sido un tema de DMS, ¿no? Como que desconfiguraron un DMS y ya no podía resolver ninguna dirección en los sistemas. Y, pues, que tuvieron que hacer un ajuste físico. Digo, eso es lo que escuché. O sea, físico, me refiero a que alguien tuvo que ir presencialmente a un data center a actualizar cierta información. Pero, pues, no sé. Ya, la verdad, no sé. Hay mil historias diferentes de ese día, como dice Rubén. O sea, me abro una cuenta de Reddit, le pongo Facebook employee. Y le digo, ah, pues lo que acaba de pasar es que acaba de explotar el centro de datos que está en la Antártica. Y ahí teníamos, no sé, el proyecto secreto y se cayó todo. Y ya creamos allí un mar de conspiraciones de fondo. Sí. Pudiste haber dicho, incluso es una infestación de ratos comiéndose los cables dentro de un data center. Y a lo mejor la gente lo hubiera creído. Podríamos empezar a divagar y decir, ah, ¿no? Pues a lo mejor estaban tratando de borrar un proyecto secreto que estaba trabajando Facebook con algún gobierno. Dani, ya vas a empezar con la conspiración. Este, sí. Ok, podemos decir que la información oficial fue esa, ¿no? Fue un error interno. Ahora sí que hay que empezar a hablar de las teorías y ver si son posibles o no son posibles. Sí, claro. ¿Cuáles son esas teorías, Rubén? Suéltalas. Estaba Dani. No le quiero quitar la inspiración, por favor. No, no, no. Dale, dale. A ver, ¿cuáles son las teorías? No, digo, una fue muy clara que empezaron a decir que fue un hackeo, ¿no? Pero aquí hay que partir de varios puntos. Para que alguien llegue a hacer un hackeo de ese nivel, no es cualquier niño que está escondido en su computadora individualmente, ¿no? Porque los sistemas de seguridad ahora sí que de Facebook y de todas estas empresas multinacionales son bastantes y son muy robustos, ¿no? Entonces, si un hackeo pudo haber llegado a suceder, fue muy bien coordinado, fue muy bien planeado y fue con gente que tenía los recursos también, ¿no? Para poder llegar a hacer eso, ¿no? También puede llegar a hacer, ¿no? Pero digo, dentro de estas famosas historias también que hay, que no sabemos si son verdad o no, decían que ahorita, pues actualmente todo está controlado por medio de tecnología IoT, ¿no? Y entonces decían que pues todo estaba muy automatizado, prácticamente casi nadie tiene que, pues con su batch puede entrar en cualquier lugar y todas las puertas son automáticas, ¿no? Entonces estaban burlando que porque decían que la gente de Facebook no podía entrar a las oficinas de Facebook porque todo estaba automatizado y pues todos los sistemas de estar caídos ni siquiera podían entrar. Entonces digo, eso sí lo veo posible, me da risa, no sé si haya pasado. Se me hace muy difícil de creer porque digo, cualquier sistema mecánico, tú lo puedes, este, ahora sí que abrir de alguna u otra forma, ¿no? Abrir una puerta de alguna u otra forma. Obviamente no le vas a dejar todo a un microcontrolador a quien haga el trabajo. Obviamente debe de haber algún proceso mecánico por el que tú abras las puertas y ya lo solucionas. Entonces, a lo mejor llegó a pasar de que algunas puertas no abrieron automáticamente y la gente se desvarió, ¿no? Diciendo de no, no pueden entrar, es imposible, ¿no? Así como las máquinas tomaron el control cuando, pues claro que no. Además creo que no tiene mucho sentido, o sea, pensar que tienes el sistema de las puertas conectado al mismo sistema. Pues que es tu negocio principal, pues, o sea, imagínate a alguien tratando de hacer un ataque físico porque sabe, o sea, ir físicamente a una puerta y tratar de hacer un hackeo a partir de porque sabe que está conectado al sistema central de Facebook. No sé, no sé, me parece muy extraño. Probablemente solo en eso queda, ¿no? En una teoría. Sí, pues sí, probablemente queda una teoría. Como dice Rubén, si fuera un hackeo, yo creo que necesitas sí o sí tener conocimiento de una infraestructura interna de la plataforma. O sea, debe haber alguien involucrado dentro que sepa cómo funciona, cómo está conectado todo y saber ese es el sistema al que le tienes que pegar para tirar todo. Y cómo le tienes que pegar. Y en qué momento, ¿no? En qué momento. Y pues sí, esa fue la historia. Yo espero que haya ganado suficiente dinero de esto. O ya lo desaparecieron, ¿cómo sabes? Uy, no se sabe. Ya en estos tiempos nos podemos esperar cualquier cosa. Sí, y es que también, perdón, ya nada más para cerrar, digo, normalmente cuando hablan de un hackeo casi siempre se refiere a un DMS, perdón, un DOS, que es mandar peticiones hasta que se caigan los sistemas. Pues el Facebook es el de los sistemas más utilizados del mundo y no solo es Facebook, Whatsapp, digo, ¿no? Tienen mil peticiones, yo creo que están más que preparados para recibir ese tipo de ataques y tienen controles. Entonces, no sé, lo veo difícil. Ya, perdón, ya, ya acabo. Sí, pues quién sabe, ¿eh? Hasta al mejor cocinero se le quema la sopa y si no estaban prevenidos con un disaster recovery plan bien formulado, pues les pasó lo que les pasó. O sea, yo digo que es fácil ver algunos escenarios, pero no es tan sencillo ver todos los escenarios ni estar preparados para todos los escenarios. Yo lo que supe fue que Anonymous se lo atribuyó. Entonces, pero esto no sé si al final de cuentas solamente era aprovechando que esto pasó para hacerse publicidad o si realmente tuvieron que ver. Como dices, el comunicado oficial, pues es con el que nos debemos de quedar. Si es que queremos confiar en Facebook, ¿ustedes confían en Facebook? No, y luego lo otro es comunicado de Anonymous, pero fue desde su cuenta oficial a que siempre les andan cerrando? O fue una cuenta que alguien hizo random y dijo, ah, soy Anonymous y me adjudico al ataque y se empezó a replicar eso viralmente. Entonces, ¿en qué momento llegamos como a ese punto de que es verdad o que es falso dentro de todo esto? Digo, hay varias historias de terror de cómo se esparcen todas las fake news acerca de todo este tipo de noticias. Y ahorita el otro día escucho por ahí uno que lo que mencionaban era de que un tipo lo que hizo fue meter una noticia falsa, hizo su propio blog muy pequeño y no me acuerdo exactamente cuál era la noticia, pero la postea. El caso es de que lo que hace es de que luego otro blog, crea otro blog un poco más robusto, empieza a citar a su blog original y empieza a crear una cadena. Este tráfico lo que empezó a hacer es de que otros blogs empezaron a citarlo al blog anidado, no? El caso es de que esto se empezó a escalar a tal forma que luego CNN estaba dando la noticia. Trayas. No, o sea, tuvo que pasar varias capas de diferentes medios de comunicación de algo como un blog que él se inventó y al final dijo es que esto es un fake news y de hecho yo fui el que lo orquestó. Entonces se queda, todo el mundo se quedó de esa forma así como que. Ok, en realidad nadie checa, no, o sea. No, y de hecho, qué ironía, porque Facebook ha sido de los de las compañías que ha estado luchando. Ya no sabemos, pero en teoría han estado luchando contra los detectores de más bien ayudando a crear detectores de fake news. Y ellos mismos lo han dicho, o sea, hasta ahorita nos ha resultado muy difícil identificar si es una fake news o es algo real, no? Ha sido más fácil identificar contenido de tipo sexual en sus redes sociales que identificar si es una fake news o no. Entonces, pues sí, es algo muy, 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 muy complejo que no sabemos el impacto que pueda tener, no? Como dice, el CNN lo estaba publicando y era un fake. Sí. Y hablando de qué opinan de los detectores esos de fake news que tiene que tiene Facebook. O sea, creen que fue una buena decisión? Le ven algún problema? Es que es un tema, no? Porque creo que aquí se parte mucho de cómo sabes cuáles vas a eliminar, no? Y si eso es censura o no es censura. Si estás censurando una fake news, está bien, pero si censuraste una noticia que no lo era y tienes ahí un falso positivo. Obviamente en temas que ya son muy extensos, por ejemplo, todo lo relacionado con las vacunas, hay información fidedigna que tú puedes llegar a validar y todo lo que no sea esa información, tú lo pones como fake news, no? O sea, ese tipo de clasificadores si los veo muy diables y estables de temas ya muy conocidos y que es de lo que se ha estado hablando en meses. O sea, no es un tema de hoy salió. El problema es qué pasa cuando viene un tema de hoy. Este es el tema del día de hoy y que es uno que a lo mejor no tienes chance como de diseñar el modelo para entrenar, no? Tus clasificadores de fake news. Eso sí es el mero reto, no? O sea, cualquier tema que se puede llegar a hacer viral el día de hoy, no? Y recordemos que, bueno, parte del cómo se hace viral es porque traen un buen encabezado, porque está, híjole, hay un muy alto porcentaje de comprobación, no lo tengo a la mano, pero de que no leemos. Entonces, si leemos un gran encabezado, no manches, si lo compartes y empiezas a esparcir la noticia, tú también, ni siquiera leemos el contenido, porque puede ser, a mí me ha tocado leer fake news que traen un contenido que yo digo, ay, no manches, a ver, deja, entro. Y luego ya empiezan a decir, ah, pues fulanito de tal dijo que sabe que yo, ay, no, esto no tiene nada que ver o no tiene nada que ver o simplemente es un fake. Lo notas porque es algo que no tiene tanta relevancia como el encabezado, no? Y, y pues sí, eso es, es algo que, que desgraciadamente nosotros mismos fomentamos, o sea, están luchando contra nosotros mismos esos detectores de, de fake news, no? Somos los principales esparcidores de la noticia. Que de hecho yo le quisiera meter las manos a esas estadísticas. Imagínense una página que, no sé, es un periódico, ya sea nacional, internacional, sea CNN, etcétera, pero que ponen un link a su portal web, no? Donde tienen toda la información. A mí me gustaría, me encantaría ver, o sea, de todas sus publicaciones de un año, qué interacción han tenido con usuarios en Facebook, cuántas reacciones, cuántos comentarios, y compararlo con cuánta gente en realidad accedió al portal web y luego cuánta gente en realidad, si es, creo, leo la noticia hasta abajo y quiénes nada más se quedaron con la primera parte. Con el encabezado. Yo, o sea, yo sí sé que ellos tienen la información como para saber en realidad cuánta gente leen nada más el encabezado y cuánto. Creo que si lo llegaran a publicar, nos espantaríamos. Sí, también creo lo mismo. Totalmente. Si alguien nos está escuchando, postéelo, haga algo, públíquelo. Si alguien trabaja en Facebook, díganos, escríbanos cómo es que funcionan esos algoritmos, qué es lo que están haciendo nuevo para mitigar este tipo de esparcimiento de noticias. Entonces, eso estaría bien padre, ¿no? Saberlo por alguien. Incluso está el famoso algoritmo, bueno, muchos dicen el algoritmo de Facebook, que obviamente es un conjunto de algoritmos, ¿no? Pero hablando de eso, pues ellos van a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de Facebook per se? ¿Qué es lo que les deja más dinero a ellos? Hay que recordar que es un negocio. Entonces, lo que a Facebook le conviene es de que nosotros estemos el mayor tiempo posible ahí activos. Por eso te ponen desde que puedes vender, comprar cosas ahí, puedes ver videos, ¿no? O sea, ya literal están haciendo competencia incluso hasta YouTube, ¿no? Están pagándole incluso más a los creadores de contenido que plataformas como YouTube, de acuerdo a las reproducciones de video, entre otras cosas. Entonces, a ellos les conviene que estés más ahí. ¿Qué es lo que va a estar fomentando todo esto? Pues en ocasiones son hasta las discusiones, ¿no? La gente, a veces, en vez de querer leer una noticia, le encanta meterse nada más a pelear, ¿no? Entonces, ese famoso engagement, ¿a qué le hablan el engagement? Es cuántas, no solamente cuántos likes tuviste, sino es cuántos comentarios tuviste y cuántos replies entre comentarios llegaste a tener. Eso es lo que lo están evaluando ahorita como engagement, ¿no? Es que la gente estuvo interactuando sobre un post. Entre más interacciones hubo es mejor. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que la gente lo único que hace es pone títulos o incluso los medios periodísticos que, la verdad, yo estoy asqueado al día de hoy por todo esto, porque se han metido con tal de ganar más views, se han metido en ese juego, ¿no? Y entonces llegamos en un punto donde, en vez de concentrarse en la calidad del contenido como era antes de que comprabas a lo mejor un periódico, porque tú sabías que iba a traer el mejor contenido posible, ah, te voy a poner un encabezado porque yo necesito tener las mayores reacciones posible. Entonces voy a poner el título de la forma que vaya a causar más revuelo para que la gente empiece a comentar y puede ser que esa empresa, puede ser que no haya contratado bots para que también empiecen a hacer comentarios de esta forma para hacer reaccionar a la gente, ¿no? Es como esos famosos posts que, no sé, están hablando, no sé, una publicación de las chivas y luego luego ves comentarios de la América. Ah, la América es el mejor equipo del mundo. En ocasiones, o sea, es una falacia total, ¿no? Pero bueno, este... No hablemos de la América, es una mentira. No, pero bueno, ya fuera de broma. A lo que voy a decir que ese tipo de comentarios lo que empiezan a causar es pleito. Yo no sé si todos ese tipo de reacciones que buscan confrontarse, al día de hoy la gran mayoría son de bots o son de personas reales. Es que te encuentras cada reacción que tú dices, sí, es una persona. Y luego dices, no, esto no es posible. Sí, o sea, alguien con una cuenta falsa y que le gusta ver el mundo arder, ¿no? Dice, vamos a contestar cualquier cosa, ¿no? Incluso personas que se equivocan y que desde su misma cuenta se comentan. Se les olvidó cambiar de cuenta y ellos mismos, ay, sí, yo también te amo. Contestándose a ellos mismos, ¿no? Contestándose a ellos mismos, ¿no? Es que es un tema. A mí, yo me ha tocado ver bots que interactúan mucho mejor que una persona ya. O sea, estamos llegando a ese nivel de sofisticación, perdón. ¿No? Entonces, no sé ya qué creer. Entonces viene otra vez la pregunta, regresando al tema. ¿Facebook te daña? O sea, hablando de Facebook específicamente, ¿te daña o realmente te aliviana? Es que aquí más bien viene otra. Te la voy a cambiar con otra pregunta. ¿Facebook hace que nosotros nos adaptemos a Facebook? O más bien Facebook es una imagen o el reflejo de nuestra sociedad. Skynet. Procesando. Sí, ¿no? No, está mágica esa pregunta, ¿eh? Escríbanos en los comentarios a ver ustedes qué piensan. No, es que a lo que voy con eso, es un tema muy profundo y filosófico, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente de sociología y psicología que está estudiando este tipo de temas. Porque muchos van a echarle la culpa luego a los famosos algoritmos de Facebook. No, es que ellos quieren confrontación y que estés discutiendo. No, entonces ellos quieren volcarte en eso. Pero también por otro lado es, la gente es así. Y una de las cosas, aquí voy a tocar un tema un poquito delicado. Pero, como todo, hay pros y contras, ¿no? Pero el tema del anonimato en internet en general. Tú no vas por la calle, bueno, sí, ya me ha tocado ver, ¿no? Tú no vas por la calle mentando madres, ¿no? Y por lo general, o sea, si tú ves a alguien, no le andas diciendo de cosas, ¿no? Luego no le estás diciendo hasta de que se va a morir solamente porque, no sé, se tropezó. No se cagan de risa así frente a la persona. O sea, sí se ríen, pero intentan ocultarlo, ¿no? Ajá. Pero en una red social, ¿cuántos perfiles así que sí? O sea, que tienen fotos de, no sé, de cualquier cosa que es menos una persona y tienen nombres que no son pertenecientes a una persona, que luego luego se ve que son cuentas que no sabes si son bots, otra vez, o son personas reales, como dijo Dani, de que hicieron una cuenta, pues, con un alias. No, es para estar comentando y andar chingando, ¿no? Porque lo disfrutan. Y qué mejor que el anonimato que no va a tener represalias. Haces eso en la calle y le partan la madre, ¿no? O haces eso en la calle y a lo mejor llega la policía y tiene procedencia legal, no lo sé. Entonces, al no tener ese tipo de consecuencias, pues, la gente a lo mejor saca su verdadero yo, ¿no? Gracias al anonimato. Y ahorita que hablas de tu verdadero yo, creo que uno de los problemas más fuertes de tener anonimato en Facebook es el bullying. O sea, ¿cuántas veces, cuántas personas no se han suicidado por el bullying que les han hecho en redes sociales? Digo, en general, pero ahorita estamos centrándonos en Facebook, ¿no? Todo ese anonimato que a ti te deja decir y burlarte y echar a perder la vida de otra persona porque, pues, en realidad nadie va a saber que fuiste tú, ¿no? O sea, es una historia de alguien que está en otro estado, ¿no? Tú dices, ¿cuándo va a venir esa persona a darse cuenta cuando somos miles los que estamos atribuyendo este bullying? Claro. Y creo que esto impacta mucho en todas las personas en general, pero de un tiempo para acá, los niños son muy tecnológicos, ¿no? Y entonces ya desde chiquitos tienen sus cuentas de Facebook. Yo he visto que ya andan ahí. Y no sé, por eso creo que habló una ex ejecutiva de Facebook y decía que Facebook era muy dañino para los niños, ¿no? Eso fue algo de lo que ella mencionó, entre tantas cosas que dijo de Facebook. Que también aquí hay un paréntesis, este, para las personas que nos estén escuchando, si tienen hijos o conocidos, niños que tienen menos de 12 años con redes sociales, por favor, no hagan eso. O sea, todos los dispositivos, las sitepads, las redes sociales, y eso se recomienda 12 años en adelante, y varias redes sociales son para mayores de edad nada más, ¿no? Entonces, el hecho de que ya existan antes, a mí me da risa porque luego veías cuentas de niños poniéndose que tenían 20 años, ¿no? Nada más para poder tener su cuenta de Facebook. Y como puedes llegar a ser anónimo al crear las cuentas, es que digo, también el anonimato es algo muy bueno dentro de Internet y es algo necesario. Porque muchos dirían, ah, pues tienes que poner casi casi tuina para utilizar Internet, ¿no? Es como todo, hay pros y contras. Pero en ese tema en específico, ahorita que decías, Terecita, había un proyecto de Instagram en específico, que querían sacar un Instagram para niños. No sé si han visto lo que hay ahorita ya en YouTube. Tú en YouTube, por ejemplo, tú tenías que especificar si haces contenido para niños o no. El hecho de que lo hagas para niños va a pasar por otro tipo de filtros para ver que no sea de crucerías, ¿no? O sea, de varias otras cosas que no sería contenido para niños y que sea más educativo. Pues bueno, querían hacer una red social de Instagram para niños, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que el problema de meterse el día de hoy en Instagram, al día de hoy, pues podías empezar a ver muchas cosas que a lo mejor iban a ser contenido nada más para mayores de edad, ¿no? Depende obviamente de las personas que tú siguieras, pero si el mismo algoritmo de Instagram, en veces, en ocasiones, recomienda, ¿no? Ese tipo de vida ficticia, pues entonces, obviamente, pues iba a ser algo dañino para los niños. Obviamente, ¿qué creen que pasó? Pues ese proyecto yo creo que ya no se va a dar con todo lo que ha venido pasando en las últimas semanas. Estaba interesante la idea, porque tú sabes que los niños si quieren utilizar Instagram y más ahora con los padres estén atentos o no, van a tener la cuenta, ¿no? Entonces, si ya sabes que la van a tener, ¿por qué no hacer un medio más seguro? Que también, si no es lo suficientemente seguro, puede ser peligroso y atraer al tipo de personas no deseadas como personas pedófilas, ¿no? Entonces, es un arma doble filo que hay que ser muy cuidadoso cuando se diseña ese tipo de sistemas debido a la irresponsabilidad de los padres. Sí. Sí, sobre todo, este, creo que eso es lo que, lo que puede entrar mucho en tu pregunta, Rubén, de si la sociedad, si Facebook es un reflejo de la sociedad que somos. O sea, ¿cuántos padres realmente están atentos a lo que ven sus hijos? Eso es... ¿A quién agregan a la sociedad? Sí. ¿La serie de clickbait, te la llegaron a ver? ¿En Netflix? Está buena, está buena. Me encanta porque, no voy a decir nada para no espoilear, pero manejan también mucho ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tú en una red social, ¿qué tanto haces, no? ¿Quién tiene acceso a tu información? ¿A quién sigue? ¿Sabes que si es la persona en realidad que estás hablando, que ves en la fotografía? ¿O no lo es? Yo me acuerdo que hace años, por ahí hubo un par de fotos que se hicieron muy famosas y se hacían muchos perfiles de esas fotos en específico. Pero hoy en día que hay tantas fotos de tantas personas alrededor de todo el mundo, pues es muy fácil crear cuentas falsas y desgraciadamente se pueden minar fotografías de una persona que tenga todo el perfil público y puedes agarrarlo de otra parte del mundo y hacerte pasar por esa persona acá, ¿no? Entonces... Ese es otro hoyo de Facebook, porque en 2018 ellos admitieron que había fallos en su protocolo de seguridad que permitía a third-party applications, o sea, aplicaciones de terceros, acceder a información que estaba explícitamente como privada y aún así podían acceder a ese tipo de información. O sea, ese fue un hoyo de seguridad bien grande porque tú como usuario confías en que pones, estás poniendo cosas de tu perfil en privado, o comparte cierta información solo con tu grupo de amigos y te vulneran al permitir que esa parte que es muy tuya, pues salga a la luz, ¿no? Y sea, pueda ser utilizada para fines partidistas o fines de dinero, qué sé yo. No sé para qué la puedan utilizar. Que también digo, como recomendación general para las personas que nos están escuchando, abran Facebook, vean qué aplicaciones tienen y a cuáles les dan permisos y de qué cosas. Chéquenlo bien. Facebook ha trabajado también bastante en ello. Digo, eso es como un aplauso para ello. Porque hace... ¿Qué les gusta? Hace unos 6, 7 años, por ahí. Cuando era muy sencillo hacer aplicaciones... Bueno, todavía lo es, ¿no? Hacer aplicaciones para Facebook. Pero no sé si ustedes han leído los permisos que les dan cada vez que abran una aplicación para Facebook. Viene perfil personal, lista de amigos, y viene una lista. El caso es que yo me acuerdo... Voy a omitir el nombre de quien fue la persona que hizo esto. Pero estábamos trabajando en un proyecto y era muy tarde y fue nuestro ejercicio de distracción. O sea, eso salió en... ¿Qué les gusta? 20 minutos, ¿no? El caso es que hizo una... Era una aplicación que no hacía absolutamente nada, pero pedía todos los permisos que tú querías. En aquel entonces, de aquellos años, podías pedir incluso los mensajes de todas tus conversaciones. La hicimos, incluso la probamos con él y empezamos a leer sus mensajes. Obviamente está oculto los nombres, pero empezamos a leer la conversación y él dijo, si es tu conversación o no. Y empezamos a verlos y dijo, oh, sí, ya. No lean. Y lo quitó. Deténganse. A lo que voy es de que era tan fácil, en aquel entonces, hacer eso, de que te podían robar hasta todos los mensajes de todas tus conversaciones. Y tú, a lo mejor, nunca lo habías leído y le dabas like a quiero saber qué superhéroe de Marvel soy, ¿no? O quiero ver cómo me veo de viejo, ¿no? Con FaceApp. O quiero ver cómo me voy a ver con el sexo opuesto. Y ahí iban a jugar la FaceApp. Y ni siquiera sabían qué permisos estaban dando. Obviamente Facebook empezó a blindar esto, porque se dieron cuenta de que la gente no lee y que había que cuidarlos de ellos mismos. Correcto. Digo, además, siempre es bueno revisarlo. No sé si se habían escuchado. Hay un tipo de ataque informático donde se tratan de robar las claves de desarrollador de cuentas de desarrolladores que ya están inactivas. ¿Qué significa esto? Que si yo había hecho una aplicación por ahí del 2014, del 2015, la subí, la gente entró, jugábamos, bla, bla, pero en el 2016, 17, perdí interés. Me morí. La cuenta está ahí abandonada. Entonces hay gente tratando de entrar a la fuerza de estas cuentas para sacar la información que lograron capturar y los permisos que la aplicación originalmente solicitó los siguen teniendo disponibles. Y pasa para todo tipo de aplicaciones. Pasa para las de Facebook, pasa para las de los celulares. Entonces, pues también a lo mejor si jugaste a qué superhéroe soy en el 2017, igual yo creo que ya no necesitas saber qué superhéroe eres en este año. Y es bueno, es buen momento para quitarlo y para quitarle los permisos que le diste en su momento. Así es. O sea, uno ya no se imagina de dónde vienen los ataques, de dónde pueden sacar tu información y qué pueden hacer con ella. Creo que esa es una definición de que tu pasado viene a atormentarte, ¿no? Claro, sí. Sí, eso nos quiso decir, Dani. Oigan, pero volviendo a centrarnos en Facebook y el por qué del quién vigila a Facebook. Recientemente, y justo después de la caída de Facebook, salió una ejecutiva que se llama Francese Howen, que empezó a decir varias cosas de Facebook, ¿no? O sea, empezó con varios temas que podrían realmente ir hasta juzgado, ¿no? Me imagino, porque son muy fuertes. O sea, habla de palabras claves como terrorismo, como drogas. No sé si ustedes están al pendiente de esos statements. Y, de hecho, digo, nada más como paréntesis, alimentando estas teorías conspiratorias, otra vez, no es información comprobada, pero son de las teorías que están ahí por internet. Esta audiencia que tuvo ella con el gobierno de Estados Unidos fue exactamente un día después del ataque que tuvo, bueno, perdón, de la caída que tuvo Facebook. ¿No? Entonces, no sé, en timing se me hizo demasiada coincidencia, ¿no? Que ella ha sido un día antes de la, ahora sí que de la audiencia que tuvo con el gobierno de Estados Unidos. Más porque ella era un exgerente de producto de Facebook, ¿no? Y habló de cosas. Ella no es la amiga del amigo. O sea, ella es una exgerente de Facebook que queremos creer que sabe de lo que habla, ¿no? Entonces, aquí es cuando tú te pones a preguntarte, pues, ella debe saber cosas, ¿no? Y digo, dentro de las cosas que ella dijo, dijo varias, pero, pues, bueno, una de las frases que ella menciona es, estoy aquí hoy porque creo que los productos de Facebook hacen daño a los niños, fomentan división y debilitan nuestra democracia, ¿no? Y, bueno, obviamente habló del tema de la democracia por lo que pasó en las elecciones pasadas, ¿no? Con el famoso ataque de cómo estuvieron los famosos hackers rusos atacando con bots y no sé cuánta cosa, afectando las elecciones, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Y es que también habló, obviamente, ahí integrando el tema de cash analítica. Que también hay, aquí es cuando podemos poner qué es ético, ¿no? Qué es ético, pero también qué es legal y qué no es legal. Entonces, a veces muchas de las cosas que se están haciendo son legales, que a lo mejor no son éticas, es otro tema. Pero siguen siendo legales. Y el problema es que a veces el gobierno no hace nada hasta que le afectó a él mismo, ¿no? Sí. Exactamente. Hasta entonces se meten. Porque ¿quién sino el gobierno con un poder semejante a este gigante de la tecnología que pueda meterse a darle al tú por tú, no? O sea, un simple mortal, creo que no pasaríamos de una demandita millonaria. Y ya para este más súper es así como que hay gente. Y que hablando de los bots, nada más, hay un documental que acaban de sacar en HBO. Salió hace poco. A ver si lo han visto. Se me olvidó ahorita el nombre. Pero literal es como hacer fake influencers, ¿no? Y se concentran en Instagram. El caso es de que agarran a tres personas y a ellos los quieren hacer influencers. Y cada uno toma como su rol diferente. Era una chava y dos chavos, ¿no? Un chavo, él dijo, no, yo sí quiero ser influencer, quiero conseguir otras ofertas de trabajo, etcétera. Otro dijo, yo quiero que la gente me siga por lo que yo soy. Y la otra chava, sí, pues vamos dándole, ¿no? O sea, créame una imagen y eso es lo que vamos a llegar a vender. Lo curioso es de que la idea es de que están comprando bots dentro de Instagram para que les dieran likes, pero también para que les dieran interacciones. Entonces, por ejemplo, de repente uno de los tres decía, le decía al que, pues al director, ¿no? Al que estaba manejando todo este proyecto. De, oye, tengo muchos likes, pero pocas interacciones. Entonces, ahí lo veía a él en ese momento hacer el request para pagar por más bots para que empezaran a hacer más interacciones y más comentarios, ¿no? Entonces, empezaron las cuentas. Creo que la de la chava, sí, literal, de, pues una cuenta nueva. Llegó luego ya a los 20 mil y empezaron a decir, ya a los 20 mil, obviamente a la mitad eran como bots, pero empezó a recibir cosas gratis, ¿no? Luego, creo que al final del documental ella termina como en 200 mil, ¿no? O sea, ella estaba recibiendo viajes y cosas gratis, ¿no? Por algo que no se sabe cuántos bots llegaban a tener. Está muy interesante, pues, pero habla de todo este tipo de temas, ¿no? De qué es real en realidad, ¿no? Estás vendiendo una imagen que no es cierta y la complementas con interacciones falsas, con famosos bots, que hoy en día se están vendiendo por todo el internet. Sí, que eso de los influencers es otro tema. También de ahí tenemos, pero sí mucha carnita de dónde sacar, ¿no? Mucha tela de dónde cortar. Demasiada. Pero bueno, vamos con otra frase de la que dijo esta Frances Heaven. Ella dijo en otra de sus oraciones, fue así como de su audiencia, fueron palabras clave, pero ella decía, los dirigentes de Facebook han puesto sus astronómicas ganancias por delante de las personas. Sí. Sí, sí. Eso yo creo que es algo de lo que, de lo que más se sabe, ¿no? O sea, es una empresa con ganancias billonarias, yo creo, y que es todo, se habla mucho de que no quieren cambiar simplemente el board, o sea, porque está el dinero está en poder de unos cuantos, no quieren expandir como la mesa directiva, porque quieren que se centre solamente en un grupo de personas y creo que sí lo ponen por encima de otras cosas. Por ejemplo, los moderadores de Facebook de contenido que se supone contratan, como muchas otras empresas, contratan moderadores de contenido en muchos países donde los sueldos son bajos, ¿no? O sea, dependientemente de que trabajes para Facebook, tu sueldo por el país en el que te encuentras va a ser un poco más bajo que si te encuentras en Estados Unidos, ¿no? Y entonces se ha dicho que ellos ni siquiera, los moderadores, ni siquiera tienen una política perfectamente bien alineada para moderar contenido. O sea, que simplemente, yo pienso que es como decir acá en México, le están tapando el ojo al macho. Porque están, sí, teniendo moderadores, porque se requieren, porque saben que son necesarios, pero no están haciendo la función de un moderador como se debe, ¿no? Entonces, yo pienso que eso, pues, en lugar de capacitarlos o en lugar de contratar gente más preparada, pues, lo están haciendo nada más porque cobran menos. Probablemente esa podría ser una parte. Pero hay una pregunta que lanzo al aire. ¿Tener moderadores para controlar el contenido es responsabilidad de Facebook? Yo diría que sí. Sí. Porque ya saben con quién se están metiendo. Si ya saben cómo soy para que me invitan. No, ya lo sé. Es que lo que voy es, si se supone que es una red social, pues, debería ser totalmente libre, ¿no? Y ver cómo se llega a interactuar. En teoría, no digo que sí lo sea. Ah, claro. Yo sé que no es así, pero la pregunta aquí es ¿debería de haber o no debería de haber? Pues, es que siempre va a estar ese gap de la censura, ¿no? Que puede ser que te estén censurando sin que realmente te lo merezcas. Pero también, si no lo hubiera, imagínate, ya sería lo que pasó con el bot este narcisista de Microsoft. Imagínate lo que sería Facebook. O sea, ya sería un YouPorn o algo así porque es lo que la gente comparte, ¿no? Es lo que mucha gente comparte. O sería un mundo totalmente religioso porque hay dosito también o pedófilo, no sé, o sea, no puede ser totalmente libre. Sí. No sé. Digo, además, el tamaño de Facebook y la utilidad que tiene, o sea, si equivale a censurarte, ¿no? Con tu grupo de personas el que te cancelen algún post por alguna razón justificada o no nos metamos en eso. No, ya nos han censurado a nosotros en Datalab. O sea, por publicar videos. A ver si este capítulo lo censuran o no. Ay, Dios mío. Por hacer público un video este, X, o sea, fue un video, creo que de una meet-up, ¿no, Rubén? Algo así. Este, y así nomás. Dijeron, tu video, este, no cumple con las políticas y no sé qué y nosotros, ¿what? O sea, ese tipo de casos éramos nosotros. O sea, es algo de lo que no te explicas por qué fue censurado, ¿no? Esa es donde les digo que los lineamientos. De Europa del Este, los derechos y algo así de, ¿a poco tienen nuestros derechos de nosotros mismos? De mi vocecita hermosa. Sí, nos bloquearon esa mirada, me acuerdo que lo tuvimos que volver a echar a andar así otra vez de la nada y salimos tarde. No, digo, a lo que voy con este tema de controlar el board de la mesa, viéndolo desde el punto de vista capitalista, voraz, este, que vivimos, que en ocasiones aplaudo muy pocas cosas y critico demasiadas y no me canso de eso. Pues ellos están en todo su derecho de controlar la mesa directiva y nadie los debe obligar porque es una propiedad privada. Entonces, ellos pueden hacer absolutamente lo que ellos quieran, ¿no? Y le van a dar la mesa a quien exactamente ellos quieran, ¿no? Este, y solamente entre ellos pueden decidir a quién moverlo. También otra de las cosas, este, por lo que entiendo lo de los moderadores es simplemente de que si hay varios efectores en el juego que quieren controlar la plataforma para que se hablen de los temas que ellos quieren, ya sea con personas o con bots, pues obviamente Facebook va a ser así como, yo no voy a permitir que alguien más tenga control sobre mi plataforma, ¿no? Obviamente, pues Facebook, Facebook, perdón, va a querer poner sus manos para tener control de sus cosas, ¿no? Es como su casa, es su casa, ¿no? Y es decir, pues sí, todos pueden venir y de repente alguien más va a estar diciendo las reglas, pues no, ¿verdad? Facebook va a hacer algo. Entonces, esa parte, sí, porque si no, les va a pegar en el bolsillo si no lo controla. Sí, sí, yo creo que, o sea, tienes razón, están recibiendo, generalmente cuando hay cambios en el board es cuando las cosas no van bien, ¿no? o cuando a lo mejor no están percibiendo las ganancias millonarias que todo el mundo quiere, pero ellos lo están haciendo, entonces, pues no hay efectivamente una razón como para moverlo. Yo creo que, sin embargo, ahora con las recientes cosas que han pasado con Facebook, con todos estos temas de privacidad, con todas estas veces que su líder ha tenido que ir a, ¿cómo se le llama? Sesiones ante un juez y todas esas cosas. Antes de nada. Podría ser a lo mejor causa de que hubiera movimientos, así que digan, porque, o sea, el que sea el fundador no quiere decir que tiene que estar en el board, o sea, lo pueden sacar, pueden sacarlo si quieren, pueden poner otro CEO y él simplemente quedar como un accionista más, ¿no? Sí, digo, nada, o sea, él tiene que convencer solamente a su board, no tiene que convencer ahora sí que al Senado, a menos de que le encuentren algo ilegal, ay, ni siquiera sabían los del internet, ¿se acuerdan de ese video de que le estaban preguntando cosas así como, ¿usted inventó el internet? Y este hombre así como que, no señor, yo no fui. Sí, 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 si tienen tiempo las personas que nos están escuchando, vean las audiencias que le hicieron hace como cuatro años, creo, cuatro o tres años, a Mark Zuckerberg y también al CEO de Google, chéquenlo, o sea, se van a morir de risa, es gente que no sabe cómo funciona, es gente que no sabe de cómo funciona la tecnología, que está preguntando a la gente de tecnología cómo funciona, criticando su plataforma, ¿no? Entonces, es increíble las cosas que están haciendo, pero es, sí, es muy gracioso, ¿no? Sí, son muy, resultan ser muy graciosos, sobre todo para los que sí los entendemos, ¿no? O sea, para la gente que no está en el mundo del T.I., pues probablemente se queden con su cara de me, o sea, no entendí o X, pero para nosotros creo que sería muy, es muy gracioso más. Que también digo, claro, obviamente Facebook va a estar regido más por el gobierno de Estados Unidos, pues porque ahí están sus sedes, ¿no? Esos son sus headquarters, ¿no? Su estación principal. Y hubo otra de las frases que mencionó Hagen, que era como que muy importante ahí, y mencionaba, oye, el gobierno toma medidas contra empresas que ocultan pruebas sobre opioides. Les imploro que hagan lo mismo con Facebook. Digo, si aquí ustedes, este, se llegan a preguntar qué son los opioides, pues en este momento lo pueden llegar a googlear rápido, pero nada más, ustedes se pueden llegar a enterar, ¿no? De que esto fue un problema muy grande en Estados Unidos porque empezó a tener, imagínense, como derivados de la heroína dentro de un medicamento que se vendía a la población por medio de receta médica. Entonces, eran como drogas vendidas. Obviamente, todas las medicinas son drogas, ¿no? Pero bueno, eran drogas adictivas, ¿no? Para, eran analgésicos, pero el problema de esto es de que lo que pasó en Estados Unidos es que mucha gente se empezó a ser adicta a este tipo de medicinas. Claro, traía cosas de la heroína, pues cómo no lo iba a pasar. ¿Cómo no? Exactamente. Entonces, eso causó un revuelo en Estados Unidos. El caso de que ella haya dicho esa frase y haya comparado a ese nivel de adicción, obviamente, pues el gobierno de Estados Unidos va a decir, pues lo voy a llevar libertad a la red social, ¿no? Como lo ha hecho con muchos tantos países. Entonces, aquí más que nada la pregunta es, ¿en quién conferean más? ¿En una empresa privada como Facebook o en el gobierno de Estados Unidos con la información de todo el mundo? Uy, no, es que estás poniendo a dos grandes que tú dices, pues ni con uno ni con otro o con los dos de plano. O sea, las posibilidades son esas. Si no traes preguntas fáciles, Rubén, digo. Sí, hoy como que dijiste, los voy a matar con preguntas. Dani dijo, ¿para qué vine hoy? No, pero a lo que voy es que está interesante este tema en el sentido de que el gobierno de China, pues como sabemos, tiene mucho más vigilado, ¿no? Todo. Y hace sus clones de aplicaciones, ¿no? O sea, tiene su propio WhatsApp, tiene su propio Facebook, tiene su propio Google, ¿no? Todo interno dentro de China. Algo de las curiosidades que pasa en China es de que tienen varias legislaciones, entre ellas es de que pueden llegar a accesar a los datos que están almacenados en China, el gobierno chino. Más aparte de toda la vigilancia que ellos tienen, ¿no? Todo el tiempo. E incluso algunas empresas son del gobierno chino, entonces literal, pues qué mejor forma de monitorear a su propia población. Creo que todas, ¿no? O sea, creo que todas. Tiene una regla de que si tienes una empresa que va a participar en el mercado chino, tiene que ser dueño del 51% del gobierno. El gobierno, no en China. Que de hecho también cuando estaba Trump en la legislación pasada en Estados Unidos, fue uno de los temas de discusión, porque TikTok se hizo muy popular, ¿no? O sea, como le empezó a quitar el papel a todas las empresas ahora sí que gringas. El problema con TikTok es de que toda la información iba directamente a China. Entonces, una vez que la información entraba a los servidores localmente en China, entraba bajo la legislación del gobierno chino. Entonces, el gobierno chino iba a tener acceso a toda la información a nivel mundial. Lo que Trump estaba haciendo, lo que quería legislar, era de que TikTok tuviera a los servidores de Estados Unidos dentro de Estados Unidos, para que de esa forma poder legislar que si salían de ahí y el gobierno chino los analizaba de otra manera, pues fuese ilegal, obviamente. Y yo sé que Trump hizo muchas cosas de dudosa cosa, ¿no? O sea, no me voy a meter en temas de política porque no me compete, pero al menos eso en específico se me hizo muy interesante, ¿no? Porque sí fue una forma como de blindar. Entonces, aquí, obviamente, pues, si me preguntan el gobierno de Estados Unidos, ¿tú crees que le quieren meter las manos a la información de Facebook? Pues claro que sí, ¿no? O sea, ¿quién no lo quisiera hacer? Sí, sí, para la pregunta... Yo creo que sí. Ah, dale Teresita. Si lo estuvieran utilizando a favor del gobierno, el gobierno ni se metía. O sea, si todo lo que estuviera haciendo Facebook fuera favorable para el gobierno, pues el gobierno ni se metía. Que siga, que fluya, a mí me está beneficiando. Totalmente. Es un tema de intereses, ¿no? O sea, el interés como usuario cuadra con el de Facebook o cuadra con el gobierno de los Estados Unidos. Pues, en algunas cosas probablemente sí, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué control tienes tú de decir, no, no estoy de acuerdo con eso y ya no lo van a hacer? No, pues aquí dice que me diste permiso. Y lo que les dio más miedo fue ver el control de masas que se puede hacer desde redes sociales y cómo puede eso llegar a afectar a las sillas del gobierno. Entonces, literalmente, ellos no creen que pueden llegar a confiar en Facebook porque Facebook sabía que podría poner a la gente que ellos quisieran dentro de las sillas del gobierno por medio de elecciones. Pues es algo similar a lo que dijo esta mujer en sus frases, ¿no? O sea, es utilizado por personas, Facebook es utilizado por personas autoritarias y terroristas. Y la compañía lo sabe. O sea, eso es algo que por supuesto no le conviene al gobierno. Ahí estamos entrando en un tema de privacidad, ¿no? O sea, no estoy defendiendo a nadie que sea de ese estilo. Obviamente, son personas que se deben de perseguir, ¿no? Pero a lo que voy es de que, por ejemplo, viene la pregunta muy, es una pregunta muy curiosa la que se me acaba de ocurrir, pero, ¿un terrorista tendría derecho a tener Facebook? ¿Postee o no cosas de terrorismo? Pues sí. Una persona. Sí. Mientras no postee nada de terrorismo ni nada y él quiere tener Facebook porque quiere ver cómo está su familia, ¿no tendría derecho a eso? Por supuesto. Aquí la pregunta es, obviamente Facebook tiene filtros, ¿no? Y todas las demás redes sociales también, de que todo el tiempo están detectando mensajes de odio y ese tipo de cuestiones y se están analizando el día de hoy. Igual, mucho contenido sexual se está buscando el día de hoy para quitarlo y suprimirlo de la red social. Y al hacer eso, obviamente estás trackeando cuál es el origen de ese tipo de producto o de contenido y también puedes estar trackeando quiénes lo han estado compartiendo, ¿no? Que eso se tiene que ver incluso aquí en México con lo de la ley Olimpia, ¿no? Hay un registro ahí digital de cómo se están pasando, ¿no? Fotografías que pues son personales de la intimidad de alguna otra persona, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, claro que Facebook al estar utilizando este tipo de sistemas va a estar clasificando perfiles como peligrosos, de contenido explícito, de contenido potencial para ser terrorista. Claro que lo va a ser. Nada más aquí la pregunta va a ser, Facebook o el gobierno de Estados Unidos tendrían que meter las manos sobre la información y más allá de perfilarte a ti para saber qué venderte, en analizarte si tú eres un potencial peligro para su gobierno, para el terrorismo o para la ciudadanía. O sea, ¿tendrían que sacar como un perfil psicológico tuyo para ver si eres un riesgo para ti o para los que te rodean? Eso ya es meterse muchísimo con la vida de la persona. Porque ya estarían analizando como, o sea, ¿con qué sentido le estás dando like a una cosa, ¿no? Black Mirror. Black Mirror. Que digo, ahí es peligroso porque obviamente si pones la bandera de los terroristas y todos estos autoritarios vas a decir, sí, persíguelos. Pero si accedemos como sociedad a que pase eso, vamos a estar renunciando a la libertad de la privacidad que tenemos todos los demás. Entonces aquí la pregunta es, ¿todas las personas que somos usuarias de estas redes sociales estamos a favor de renunciar a esos derechos con tal de que se puedan llegar a perseguir a estas personas? No lo sé, es una pregunta, no es como para contestar ahorita sí o no, porque hay que evaluar cuáles son las repercusiones de todo esto. A nuestra audiencia, Rubén, hoy viene con todo con las preguntas, entonces déjenos su respuesta en los comentarios y que se arme el debate. Una letanía, ¿no? Sí, bien es filoso hoy. Es un tema, mi vida. Sí, es que es un tema la verdad muy interesante y que pocos abordan, ¿no? O al menos en los sitios que yo frecuento no siempre se está hablando de eso. Se habla de lo superficial, pero no se van tan a profundidad para ver ese tipo de situaciones. Sí, claro. Además, digo, agregando el otro lado también de esta situación, se han fijado que las personas cuando las perciben cierta censura de parte de una red social se vuelven como más radicales, o sea, porque llegan a esta conclusión donde dicen es que me están censurando porque yo tengo la razón. Por ejemplo, los antivacunas. Los antivacunas dicen, lo que pasa es que pues parte de los accionistas tienen parte en farmacéuticas y no les conviene entonces ellos me están censurando y los obligas. O sea, ahora tienes esta sensación de que te están persiguiendo por lo que crees. Sí. Y eso es peligroso. Es lo que pasó con esta red social, ¿Cómo se llama? Cuando fue lo de Trump que sacaron a Trump de Facebook se fueron todos a otra red social. ¿A Twitter o cuál te refieres? No. No era otra. Bueno, es que también por ahí dijeron que Trump salvo a Twitter, ¿no? Porque fue el primer presidente que empezó a sacar sus comunicados por tweets. Pero después ¡Adiós! ¡Que te vayan! Y no, había otra red social ya no me acuerdo cómo se llama donde se fueron todos estos grupos extremistas y el dueño de la red social decía sí, cáiganles todos, ¿no? Pero se volvió muy radical la red social y al final era gente que había sido censurada en Facebook por haber apoyado al presidente Trump o por estar de acuerdo con las cosas que decía. Y el problema es que en ese grupo hay personas que son muy radicales, o sea, literalmente la gente que fue y se paró el capital le hicieron todo el desastre allá y había gente que simplemente estaba de acuerdo con algún aspecto de Trump pero ahora todos están en la misma línea ahora todos están siendo perseguidos Getter así se llamaba la red social Getter Pero fíjate creo que dijiste una palabra clave Dani dijiste radicalizar ¿no? la gente se radicaliza y creo que es cierto porque hoy en día es como te ponen dos políticos ¿no? por ejemplo y si tú votaste por uno es porque pues tenías que votar ¿no? y tú tratas de votar por el que crees que va a ser menos daño o el que crees que va a ser el mejor las cosas no lo sé por diferentes factores el problema es de que la gente luego luego cree o asume hoy en día de tan radicalizadas que está que apoyas todo lo que esa persona dijo ¿no? o sea porque votaste por esa persona estás a favor de todo y tú es de güey no o sea hay unas cosas que me gustaron de los dos candidatos pero pues me fui con esta por estos puntos pero hay otras cosas que aborrezco güey ¿no? pero pues no tenía de otra y tuve que votar porque eran mis opciones pero las demás gente se hace así como que ¿cuántos pleitos no ves de política de que lo que quieren hacer es que todos estén uno tras otro ¿no? o sea es de no es que tú vas al cien con esa persona y pues claro que no y también ese es el problema eso no permite el diálogo porque luego te empiezan a tachar voy a hablar del famoso término que se usa aquí en México políticamente hoy en día fifis y chairos ¿no? sí claro es el tema este de creo que es un truco conocido de marketing no sé cómo le digan ellos pero yo lo veo como el hacer un enemigo en común el llegar y decir ah pues nosotros somos los buenos y ellos son los malos y ya con eso quitas todo el espectro de posibles opciones de posibles opiniones que puedes tener y es no estás de acuerdo con esto te va estás del otro lado no estás de acuerdo con alguna parte de lo que yo digo estás del otro lado y el problema que hay con esos grupos creo yo es que cuando se pierde el enemigo en común se dispersan todos para todos lados este y entonces ya cada quien va se dan cuenta que realmente no estaban de acuerdo entonces ahora sí ya hay grupos diferentes con diferentes puntos de vista este que creían que estaban de acuerdo y ya no no lo sé es todo un tema que es complicado hoy en día no hablar de qué es las redes sociales a dónde nos llevan ya llegaron llegaron a revolucionar toda la forma en que lo vemos lo conceptualizamos las cosas que se hacen virales las formas incluso en las que se monetiza y hasta se hace negocio y virtualmente llegaron para quedarse entonces creo que al final también nosotros somos los que tenemos las decisiones sí claro sí yo creo que todavía falta así como llegaron todavía les falta evolucionar yo pienso que no hemos llegado al máximo del potencial de las redes sociales porque van saliendo nuevas cosas nuevos parches así como decías en un principio antes podías extraer toda la información ahora ya no o sea ese es un tipo de evolución de una red social hay bots esa fue otro tipo de evolución hay análisis de sentimientos eso es otro tipo de evolución sobre las redes sociales entonces yo creo que todavía todavía le falta y pues espero que ahí estemos para poder ver y para seguir platicando y poder seguir criticando criticando otra vez la pregunta del inicio ¿no? la red social es un reflejo de nuestra sociedad o en realidad Facebook nos ha hecho ser así ¿a quién le echamos la culpa? ¿es más fácil echarle la culpa a una empresa o a todo un conjunto de personas que los amo? sí estaría padre hacer como una retrospectiva ¿no? de cómo éramos antes de que del 2009 que Facebook más o menos repuntó cómo éramos antes cómo era nuestra vida aunque también las circunstancias son diferentes ¿no? o sea eran otros tiempos incluso otros gobiernos otras muchas cosas diferentes entonces quién sabe a lo mejor todo va evolucionando a la par y así es como debe de ser sí who knows pero bueno ¿y ustedes qué creen que pase con así como ya mi última pregunta ¿qué creen que pase con con Facebook o las redes sociales en los próximos años? ¿creen que Facebook desaparezca o que le gane otra red no sé es que fíjate si comparas a Facebook en sus inicios con ahora ha ido evolucionando bastante se ha ido adaptando con las necesidades incluso desde antes como era que te hacías fan de una página y ahora ya es me gusta ¿no? entonces ese tipo de cosas han cambiado que a lo mejor mucha gente hoy en día ya ni se acuerda y si veo un Facebook ahorita la primera versión van a decir que eso era Metroflok o qué era entonces digo nada más la gente de edad se va a acordar un poquito de este tipo de cosas ay no sabe lo que me hablas Rubén pero like a tu comentario pero sí digo a lo que voy es yo no creo que vayan a desaparecer creo que van a seguir y digo ¿qué es lo que hizo Facebook? compró Instagram y Whatsapp ¿no? entonces luego Microsoft intentó comprar TikTok lo que está pasando es las nuevas redes sociales que salgan pues se van a intentar comprar y eventualmente pues van a seguir saliendo más y lo único que va a pasar es de que la gente que hoy en día controla este conglomerado lo va a seguir controlando ellos tienen el dinero y el poder ahorita y no lo van a soltar y para que suba su red social no lo van a permitir antes lo van a comprar sí aparte hay que ver los comportamientos otra cosa que creo que estamos dejando fuera es los comportamientos de la gente dependiendo de la red social que usa porque hay gente que no usa Facebook pero a cómo usa Twitter y se hace hater porque odia a todo mundo de los que sigue porque todo mundo comenta cosas que no le gusta o al contrario sigue a gente que es muy Teresita estás diciendo que Twitter es tóxico bueno esa es una verdad esa es una verdad oculta entonces bueno también ahorita me hiciste acordarme cuando estábamos diciendo de cómo se comparaba con algunas drogas el efecto de las redes sociales y es que por ahí hay algunas investigaciones que se han mencionado que los likes o sea si te llegan a dar este golpe de endorfinas y te llegas a emocionar por los likes y de hecho algo que empezó a ser Instagram no sé si se han fijado que ya en algunas fotos ya no te dice el número de likes que ha tenido ya nada más dice a tal persona de tus contactos conocidos que hacen match y otras personas les ha gustado esto y ya empezaron a jugar experimentos con eso quitando el número porque decían que ver el número te altera psicológicamente sí, sí, sí todavía tenemos muchísimo de qué hablar de redes sociales yo creo hay mucho mucho que sacar tanto psicológico filosófico gubernamental de todos lados se le puede atacar o ayudar a las redes sociales pero si ustedes están interesados en que hagamos esto que sigamos hablando de este tema déjenos en los comentarios y por supuesto que lo vamos a hacer siempre hacemos una investigación a fondo de los temas que vamos a hablar lo que necesitamos es saber qué es lo que quieren ustedes escuchar y pues ahí estaremos con ustedes compartiendo lo que ustedes quieren oír tenemos una recomendación para hoy ¿no es así Rubén? así es pues bueno la recomendación de ahora no va a ser un libro sino es un artículo salud no puedo evitarlo todo es en vivo para que vean aquí no hay nada no pero bueno como les decía pues bueno se llama así The Facebook Files y es una investigación que hizo The Wall Street Journal ahí si lo quieren checar lo pueden googlear este no yo no tengo cuenta de Wall Street Journal no me lo vayan a preguntar pero bueno la investigación está por ahí por internet si lo buscan de hecho son varias cosas que ellos han analizado ¿no? y cosas que sacaron de memos internos dentro de Facebook incluso hay uno que decían que Facebook trató de hacer la plataforma como un lugar más sano en el 2018 y lo que pasó es de que se volvió ellos pusieron I got angry instead ¿no? o sea se volvió lo contrario entonces está interesante ahí chequenlo todo van a ver que vale mucho la pena muy bien pues así es como llegamos al cierre de este capítulo este esperamos que les haya sido muy amena la plática para nosotros como pudieron ver haberlo notado fue muy amena fue un gran capítulo y recuerden dejarnos sus comentarios acerca de las grandes preguntas que hizo Rubén acerca del capítulo acerca de si quieren seguir escuchando de redes sociales si les gustó no les gustó todo 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 nos interesa entonces ese es un dato extra para nosotros entonces denle like también denle like a nuestras publicaciones suscríbanse a nuestro canal y síganos escuchando recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales datalabmx aquí y en China muchísimas gracias por habernos escuchado comentarios finales Rubén luego a ver si no sacan un datacast versión china no lo sé podría ser podría ser si llegue a suceder creo que sería algo bueno no lo sé en general creo que el control pues de redes sociales y lo demás lo tenemos nosotros hay un par de frases que me gustan que si quieres tener algo seguro no lo tengas en una computadora así de sencillo todo lo que subas a redes sociales pues ten esa idea de que deja de ser tuyo hasta cierto grado entonces ya no lo vas a poder controlar después y va a quedar ahí la firma electrónica y también de por qué se ha vuelto tan tóxico todo el día de ahora porque en ocasiones creo que no lidiamos bien culturalmente con estar mal y se avergüenza mucho el famoso bullying también es cuando alguien se equivoca y creo que eso debería de cambiar hay una frase Mark Twain que me gusta mucho que dice es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados y con eso termina Dani muy bien no pues totalmente lo cubrió Rubén lo que iba a decir somos nosotros los que tenemos que controlar los datos no va a haber nadie más que te cuide por ti totalmente y este pues no sé yo creo que al final va a haber algunas regulaciones respecto a las redes sociales en algún momento tiene que haber creo que vamos para allá no sé si van a ser buenas o malas porque ya las redes sociales dejaron de ser simplemente una empresa o una plataforma o sea son un medio de comunicación afectan la vida de las personas como lo demostró la caída del otro día o sea gente que no pudo vender que no pudo comunicarse no sé si hubo alguna emergencia que no se pudo atender por alguna de estas cosas por alguna de estas fallas entonces pues ya va más allá de una empresa y más de lo que puede decidir una mesa de director entonces no sé ahí está bueno pues muchísimas gracias por habernos escuchado recuerden cada semana escucharnos y comentarnos muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima a ver eso